Y si te trato mal yo estoy dispuesto a llevártete hasta la luna Yo sé que mereces el cielo y que como tú, ninguna Conocerte fue algo que no pensé Fuiste el resultado de lo que nunca olvidé Quiero volverte a ver, volverte a conocer Quizás así me digas dónde fue que te fallé Todavía ya estoy convencido mi felicidad era contigo Y ahora por cosas del destino terminé siendo tu amigo Todavía ya estoy convencido mi felicidad era contigo Y ahora por cosas del destino terminé siendo tu amigo Yo te vi y no estabas sola, ya tenías quien te controla Y quiero que sepas señora que eres dueña de mi cora No planeamos este presente y cuando te tuve de frente Mi corazón fue latente, yo tuve que ser muy fuerte Si no estás conmigo, sabes que igual te pienso Aunque tu amor te vaneció, te cual como un incierto Tu recuerdo me llama, de noche yo te pienso Una de las mañanas y todavía siento tu beso Quiero quitarme la careta, te voy a buscar no importa si es otro planeta Decirte delante de toda la suerte que se echa Te deseo muy feliz mientras mi cora se despecha Y si te tratas mal yo estoy dispuesto a llevarte a ti hasta la luna Yo sé que mereces el cielo y que como tú, ninguna Y si te tratas mal yo estoy dispuesto a llevarte a ti hasta la luna Yo sé que mereces el cielo y que como tú, ninguna Conocerte fue, algo que no pensé Fuiste el resultado de lo que nunca olvidé Quiero volverte a ver, volverte a conocer Quizás así me digas donde fue que te fallé Todavía ya estoy convencido, mi felicidad era contigo Y ahora por cosas del destino termines siendo tu amigo Yo te vi y no estabas sola, ya tenías quien te controla Y quiero que sepas señora que eres dueña de mi cora No planeamos este presente Y cuando te tuve de frente Mi corazón fue latente Yo tuve que ser muy fuerte Si no estás conmigo, sabes que igual te pienso Aunque tu amor te vaneció, te cual como un incierto Tu recuerdo me llama, de noche yo te pienso Una de las mañanas y todavía siento tu beso Quiero quitarme la careta Te voy a buscar, no importa si es otro planeta Decirte delante de toda la suerte que se echa Ustedes son muy felices mientras mi cora se despecha La nave ING Diego Cataño Haciendo música Otros niveles Y si él te trata mal, yo estoy dispuesto a ir a la luna Yo sé que mereces el cielo y que como tú, ninguna Y si él te traje a la luna Gracias.